En la sexta semana del Omer, que es Yesod. Yesod es fundamento, es la sexta sefirá. Yesod, ponemos un ejemplo, es así como el embudo que almacena toda la energía de los otros ámbitos. Inclusive, todo lo que se manifiesta a través de esta sefirot desde el mundo de las supercausas. Es como un embudo que concentra toda esa energía y por eso se le representa en la columna central, la parte central del árbol sefirótico. Y de ahí hay un canal a Malhut. En realidad, nuestro canal con el mundo espiritual, desde Malhut, es Yesod. Sabemos que los ángeles de la guardia están en este ámbito de Yesod, porque tienen la capacidad de estar en el ámbito espiritual, que es Yesod, y el ámbito material, que es Malhut. Y tenemos la sexta semana del Omer, es la semana de Yesod. La semana de Yesod es fundamento, pero ¿cómo podemos traducir esto en nuestra vida real, en nuestra vida cotidiana? ¿Qué quiere decir fundamento? ¿Cómo puedo estar yo conectado o conectada con este concepto de fundamento? Yesod, algo que es Yesod es algo fundamental en hebreo. El carruaje de esta sefirah es Yosef Atzadik. ¿Y por qué es Yosef Atzadik el fundamento? Porque Yosef Atzadik es una fuerza de acopio. Una fuerza que conjunta. Que conjunta todo lo que, en cierta forma, se va a revelar. Conjunta, y no se puede conjuntar, sino algo que ya es, que ya existe. Y este es el concepto muy profundo de Yesod. Fundamento es el hacer uso de algo que ya existe. El conjuntar las fuerzas de todo aquello que en algún momento dado está en diversos planos y que lo conjuntamos para un resultado maravilloso. Pero esto solo puede ser cuando estos elementos, estas fuerzas, se conjuntan en un todo congruente. Congruente quiere decir que hay una equivalencia entre los aspectos de la intencionalidad, los aspectos del pensamiento, los aspectos del habla y la acción. Quiere decir, hay algo que los une. Cuando hay congruencia, quiere decir que hay una unidad. Una unidad en diversos niveles. Y por eso Yesod es tan grande. Porque Jeced es un nivel, Geburá es otro nivel, Tiferet, etc. Y Yesod une todo esto. Quiere decir, le da una capacidad de manifestación más adelante. Pero para que esta manifestación se dé, tiene que haber una congruencia entre todas estas fuerzas. La congruencia es muy importante. Como decíamos, ¿de qué sirve que tú conozcas de un tema espiritual? Que conozcas y recites la sefirot y recites los aspectos de la unión entre la luz y la vasija y todos estos conceptos muy técnicos de Kabbalah. Si no los practicas, si no los llevas a cabo, si no eres parte de. Congruencia quiere decir que todo forma parte de un gran esquema. Y una de las de los grandes artes de vivir con balance y felicidad en esta vida es llegar a la congruencia. La verdad es que bendito aquel que vive en congruencia. Alguien que tiene una intención, que su pensamiento refleja esa intención, sus palabras, pero sobre todo sus hechos. Y no es algo fácil y no es algo que se le da naturalmente a la gente. Hay quienes dicen que, por ejemplo, son temerosos de Dios y son muy religiosos y siguen la religión. Y sin embargo, en la vida cotidiana, pues se muestran poco misericordiosos, poco considerados con los demás o inclusive hacen gala de violencia. En fin, ¿de qué sirve todo eso? No hay congruencia. Quiere decir que podrá haber mucho conocimiento y buena intencionalidad, pero en el momento de llegarlo a aplicar, todo se queda en esta buena intención. Y, como se dice, de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Aunque las intenciones, cuando la acción quizá no fue muy agraciada, pero hubo una acción que quiso ser congruente con ese pensamiento o con esas palabras. Entonces, se dice, Hashem corrige esa acción. Pero cuando no hubo la intención siquiera de que la acción correspondiera a la primera intencionalidad, no tenemos nada. No tenemos nada. Verdaderamente, no tenemos nada. Esta congruencia entre las intenciones, pensamientos, palabras de acción, es lo que hace una persona balanceada y efectiva en este mundo. Sin embargo, la pura congruencia no es la solución total. ¿A qué me refiero? Tenemos gente nefasta que fue muy congruente. El señor de Alemania, que es un hombre, no quiero ni mencionarlo. ¿Fue congruente? Muy congruente. Su intencionalidad, su pensamiento, lo que decía y lo que hacía fueron tremendamente. Entonces, ah, pues qué bueno. Oye, entonces tuvo, fue congruente. Sí. Y ahí está el tema en donde no la congruencia es suficiente para hacer una solución luminosa. Sin el componente del aspecto de la misericordia, la congruencia puede traer resultados nefastos. La congruencia puesta al servicio de la luz, eso es a lo que queremos llegar. Primero, entrenarnos en el tema de la congruencia. Y esta congruencia puede ir de arriba para abajo o de abajo para arriba. Por ejemplo, nosotros sabemos que el hablar mal de una persona, de la shonara, es traer negatividad al mundo. Y la primera intención de la parte egótica corpórea es hablar mal, ¿cierto? Ves a alguien que, y sin pensarlo, hablas mal. Ah, pero de repente tú mismo te refrenas y te dices, eso no está bien. Y empiezas de abajo para arriba, dices, no, sabes, en lugar de odiar a esa persona porque viene vestida de una forma u otra y de hablar mal de ella, lo voy a amar. En ausencia de cualquier otra situación, lo voy a amar. Y entonces, desde esta perspectiva, tú puedes ir hacia la intencionalidad, hacia atrás, y decir, verdad, mi intención es superar mi mala inclinación a juzgar negativamente. Porque decidí que voy a amar a esa persona, aunque no la conozco. Y entonces cambias tu intencionalidad. Y entonces, cuando cambias tu intencionalidad, ya cambias tu pensamiento. Y tu pensamiento lo centras en quitar de tu mente cualquier pensamiento negativo. Y finalmente, esa concurrencia la llevas a cabo en acciones y le haces el bien a esa persona que originalmente sentías un rechazo por esta primera impresión egótica, que es humana, que es, a veces, natural, alguien que ve a alguien que es diferente a sí mismo, o que te trae recuerdos negativos, ¿verdad? Y entonces puedes establecer esta congruencia, no empezando desde la intencionalidad, sino a lo mejor desde el pensamiento o desde lo que dices. Y entonces llenas de congruencia hacia arriba y hacia abajo. Y esa es una de las grandes oportunidades en la quinta semana del Omer. De llenar de congruencia tu vida, pero de una congruencia que esté regida por la misericordia. Discúlpame, a lo mejor lo comentaste. ¿Cómo definirías amar? ¿Cómo definiríamos amar? Alguien a lo mejor le caes mal, te conoce pero le caes mal, entonces tú dices, le tendrías que amar. ¿Cómo definiríamos ese amor que se le tendría que tener a esa persona? Una muy buena pregunta. ¿Cómo definirías ese amor? ¿Es ir y abrazarlo? ¿Ir y darle dinero? ¿Ir y darle buenas palabras? ¿O meterte en ti y desearle cosas buenas? Sí, eso es amor. Pero no solo eso. Amor es cuando vives al otro como parte de ti. Amor es Ahavá. Número tres es Ejad. Y esto no es lo que primero sucede con nosotros. A menos de que la persona esté entrenada y sea un ser superado que de entrada sienta amor por cualquiera. Pero para ser congruente en el amor, incluyendo esta idea de congruencia de la quinta semana de Yesod. Perdón, de la sexta semana. Disculpenme. Sexta semana es la que estamos hablando. Sexta semana de Yesod. Sexta semana de Yesod. Puedes empezar para llenar de congruencia desde diversos puntos. Aunque la parte intelectual no es la conexión más fuerte con el Creador. Puedes empezar con la parte intelectual y decir Somos uno solo. O sea, sé que todo viene de una misma alma Y somos uno. Y al hacerle daño o pensar mal En realidad estoy pensando Y haciéndome daño a mí mismo. Y luego vas más profundamente Y te concentras en el corazón de la otra persona Sin juzgar. Sin juzgar. Y te llenas con esa fuerza De solidaridad con el otro. Y empiezas a desearle Todo aquello que es bueno para ti. Decíamos en Parashat Kedoshim El máximo nivel de amor es amar al prójimo como a ti mismo Pero esto a veces se antoja difícil Pero puedes empezar amando para el prójimo Lo que amas para ti. Aquello Vamos por partes Vamos a terminar con esta pregunta Y luego vamos a seguir con tu pregunta Finalmente el amor es Es congruencia porque es un compromiso El amor es Cuando tú Te comprometes A continuar Construyendo en conjunto Con esa persona Te comprometes A que en el mejor de los casos No le vas a hacer daño En el peor de los casos No le vas a hacer daño Y en el mejor de los casos Vas a hacer todo lo que esté de tu parte Para traerle felicidad Lo que es amor Es Ver al otro Como una extensión de ti mismo Y luego No como una extensión de ti mismo solamente Sino Como que hay una unidad Con esa persona Y en ese sentido El amor Va más allá Del amor Digamos De pareja Del amor erótico Del amor a tu hijo Del amor A Un ser querido En general El amor El amor universal Es Al que llegamos Cuando estamos En una elevada conciencia Cuando en ausencia De cualquier otro Sentimiento Sales a la calle Y tienes esta sensación De desearle a todo mundo Que le vaya bien Cuando tienes esta sensación De 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 sentir que todos somos un mismo equipo Trabajando desde Desde diferentes Ángulos Y hay muchas definiciones del amor ¿No? El ser humano se ha pasado Milenios Cantándole Haciéndole poesías Y tratando de definir Que es el amor A lo mejor Nunca llegaremos A una sola definición Pero desde el punto de vista De la cabala Amor es Ahdut Es Unidad Es Cuando las almas Se reconocen Como Que Son Una Unidad Y por tanto A menos de que No seas una persona Sana Lo que quieres Para ti Es de que Haya gozo Que haya Abundancia Que haya Felicidad Y eso mismo Lo deseas Incondicionalmente Al otro Espero haberte respondido Yo Muchas gracias Difícil Sí Ahora ¿Qué pasa Con una persona Que te hizo Mal? ¿La puedes amar? Yo no sé Si la puedes amar O no Pero puedes No odiarla Y En un momento En donde Una persona Que te causó Dolor y sufrimiento Justificado No desde su punto de vista Pero que tú lo viviste Con Intenso dolor Y sufrimiento ¿Cómo puedes Amar A aquella persona? El esfuerzo Ahí No es De que Sientas amor De que te sientas Unida O unido O que Estés En una sola alma Pero El proceso Espiritual Es de pasar A una situación En donde Verdaderamente El odio No está En tu corazón Hacia esa persona Sí Le puedes Desear Cosas buenas Pero no Tienes que amar Claro No necesariamente Tienes que volver A convivir Con ella O tienes que Someterte A A estar bajo Su influencia Claro que no Por supuesto que no Pero En tu corazón Sí puedes Ahuyentar El odio Cuando A través de la Meditación Limpias tu corazón De odio Lo circuncidas Haces el Milá del corazón Se dice La milá del Órgano Masculino Y la milá del corazón La milá del corazón Es cuando Cortas Ese prepucio Esa clipa Que Te impide Ver las cosas Con mejores Posibilidades Y si bien No No puedes Quizá Amar A la persona Que te Trajo dolor Y sufrimiento Balanceas La situación Y Permites Que en ti Desaparezca Esa Sentimiento De De odio De desprecio Simplemente Lo llevas a un Lugar neutral En donde Le deseas Que Que la luz Lo Ilumine No le das Malos deseos No le impones Ah Que pase Esto Que Se lo dejas A Shem Y de tu parte No Conservas Dentro de ti Ningún tipo De odio Y si puedes Perdonarlo También Por tu salud Olvete Por el otro Porque cuando Se vive Con esa situación De Encono Y de no Perdonar El primero Que sufre Es esa persona Que no perdona No vas a olvidar Y prácticamente No vas a estar Bajo El La influencia De esa persona No te vas a someter Voluntariamente A la influencia De esa persona Pero No lo vas a odiar Si Eh Como decíamos En esta Sexta semana Aclaramos Que es la semana De Yes Old En donde Nos Abocamos A Llenarnos De congruencia Y cuando Quieres llenarte De congruencia Aunque nadie Te vea Tú Tienes que sentirte Bien contigo Mismo Teniendo Intencionalidad Pensando Hablando Y haciendo Eh Cosas que te Traen balance Aquello que Te permite Estar en la Verticalidad Es una forma De estar En lo que Llamamos La columna Central Porque la Congruencia Casi Por definición Implica Restricción Si Si me Entienden Por qué Para ser Congruente Tienes que Restringir Ciertos Apasionamientos Que te Desvían De hacer Lo que Estás Pensando O lo que Dijiste Porque hay un Momento En que es Más fácil No hacer Lo que Dijiste Que ibas A hacer Tienes que Ser Restricción Y a Reflexionar En este Sentido Tenemos que Entender Que la Congruencia Sin el Componente De Misericordia Es un Valor Parcial No es un Valor Total Y que Como dijimos Puede ser Muy negativo Hay gente Perfectamente Congruente Sin misericordia Es lo Peor Pero La Misericordia En la Congruencia Implica También Que Te das Oportunidades A ti Mismo Y a Los Demás La Congruencia No debe Ser Un Castigo Cuando Cuando Te das Cuenta De que Estás En un Error Ah Pero Yo Ya Pensé Ya Dije Lo Puedes Rectificar Y eso No pierdes La Congruencia Y Tienes Que Pensar En Ti Mismo En No Castigarte Porque Alguna Vez Dijiste Que Ibas A Hacer En Fin Y Se Vale Rectificar Esa 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 Misericordia Dentro De la Congruencia Cuando Te das Cuenta Que A Lo Que Te Comprometiste No Es Lo Mejor Ni Para Ti Ni Para Los Demás ¿Qué hubiese Pasado Si El Señor De Alemania En 1942 Se da Cuenta Que Aunque Sus Ideas Racistas Y Todo Lo Que Es Él Toda La Maquinaria Que Había Detrás Pero Se Da Cuenta Que No Hay Misericordia En ello Que No Hay Un Gramo De Amor Como Él Mismo Lo Decía Y Rectifica Bueno Mashiach Claro Se Vale Y Esto Es El Componente Importante En Esta Sexta Semana Del Homer Que Haya Esta Misericordia Dentro De La Congruencia Que Puedas Rectificar Que Puedas Ver Las Oportunidades Para Ti Y Para Los Demás En Contraparte Está El Dogma Insensible Ah No Esto Es Y Yo Soy Muy Congruente Y Esto Es Punto Ese Dogma Insensible Puede Ser Muy Congruente Pero No No Obedece A la Voluntad De Hashem No Obedece A la Luminosidad De Aspiraciones Del Bien Comuno Y Entonces Es Importante Ser Congruente Y Hay un Gran Valor En Ser Congruente Pero Ser Congruentemente Misericordioso Porque También Tenemos La Severidad Dentro De La Congruencia Y La Severidad Dentro De La Congruencia No Es De Que De Que Eh Seas Dogmático Y De Que Lleves A Cabo Las Cosas Porque Así Lo Dijiste Y Me Canso Ganso Es Loquitas Si No Queremos No Queremos Este Vernos Inmiscuidos En Política Lo Cortas Querido Pero Si Me Canso Ganso Eso Es Que Es Congruencia Si Pero Mira Dentro De Lo Suyo Puede Ser Que Sea Congruente Pero No Hay Misericordia Y No Hay Yo siento que no es congruente Porque Lo que dicen No le da seguimiento O sea Está como Se levanta Así ¿No? Puede ser No No he analizado Su No he analizado Su personalidad Porque La verdad Sabes que ni leo ya las cosas Ni en un sentido ni en otro Porque Es Casarse con la ilusión Sí Es casarse con la ilusión Y dar el poder De que una persona Quien sea Tiene El 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 poder De De hacer con el país Lo que quiere Esto es así Si todos Nos Sustraemos Al tema espiritual Y Y en verdad Entregamos nuestra Voluntad A A una persona ¿Verdad? En lugar de entender Que lo único Que va a salvar Este país Y a la humanidad Es la conciencia Pero Volviendo al tema En la congruencia Así como hay Gesed También tiene que haber Geburá Eh Tiene que haber Misericordia En todo aquello Que es Eh Como ya lo hemos dicho Pero también Tiene que haber Severidad En el sentido En el sentido De que No puedes Apartarte De aquello Que has elegido Como misión Porque es difícil Y ahí es donde La congruencia Y la severidad Se unen No una severidad Que aplicas Para Eh Causar dolor A los A los demás Es una severidad Que aplicas Para continuar En aquello Que no es fácil Es disciplina Es disciplina Es disciplina Para la educación A los hijos Exactamente Entonces Debe de haber Fíjate Como ahí tenemos Congruencia Con Gesed Con misericordia Tienes que ser amoroso Tienes que dar Oportunidad Tienes Sí que seguir Paso uno Paso dos Paso tres Paso cuatro Tienes tú que ser ejemplo Si tú dices Hay que llevar Una vida Sana Y tus hijos Te ven fumando Y tus hijos Te ven Eh Bebiendo demasiado Comiendo cosas Con un sobrepeso Eh Eh En fin Eh 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 Sí Tienes que ser congruente Tienes que abogar Con el ejemplo Pero Pero a su vez Tú frente A A quienes Ejerces Influencia Tiene que haber Severidad Porque Es fácil Salirse De la congruencia Es fácil Salirse De la congruencia Entonces Tiene que haber Rigor y severidad Sobre Por ejemplo Un Un ejemplo Muy bueno Este es el que decías Es la educación De los hijos Eh Si no hay severidad En esa congruencia Y la verdad A veces fallamos En eso Y dices Bueno mira No quiere ir a la escuela En lugar de Ponerme a A luchar con Que no vaya Y si ese que no vaya Lo haces por misericordia Va a ser bueno Pero si ese Por cansancio Si ese que no vaya Lo haces por cansancio Lo haces por flojera Lo haces porque no puedes O quieres ser severo En ese momento Contigo Y con Eh El niño Por su bien Entonces Estás Faltando a la congruencia Y por eso Decimos Que El ser congruente Es una Gran virtud Pero vuelvo a repetir Acompañada De la misericordia La Sexta semana Del Homer Es esa reflexión Y esa posibilidad Que nos damos De ser Congruentes Y al mismo tiempo Misericordiosos Amorosos Rigurosos Cuando se requiere Pero Dando siempre Oportunidades Y son Reflexiones Que Eh Siempre podemos hacer Pero Justo en esta Sexta semana Del Homer Tenemos La posibilidad De Llevarlo a cabo Es interesante Que ya esta Sexta semana Del Homer Y la séptima Ya están Más allá De La Agba Omer Hay muchas Comunidades En donde Después de La Agba Omer Que es el día Treinta y tres De los cuarenta y nueve Días Todavía hay Eh Dieciséis Días más De Homer Después de La Agba Omer La tradición De nuestro maestro El Rav Era Irse hasta el final Continuar Con las restricciones Del Homer Hasta Erev Shavuot No cortarse el pelo No cortarse la barba En fin Hay otras Tradiciones Muy respetables Que el día Del Agba Omer Se rompe Todo esto ¿No? Empiezan los festejos Empiezan Se pueden hacer Bodas Etcétera Y Por ello A partir de Esa Es un hecho Que a partir De la Del día Treinta y seis Del día Treinta y Del día Treinta y cinco No el día Treinta y cinco Porque treinta y cuatro Treinta y tres Treinta y cuatro Pero el día Treinta y cinco Y el día Treinta y seis Es la semana De Yesod Estamos ya Digamos Detrás O más allá De La máxima Severidad Del Homer Ya pasó El Agba Omer Ya tuvimos Este momento Luminoso Con La presencia Rabi Shimon Bar Yojai En nuestras vidas Y entonces Estas dos Semanas La que estamos Hablando De Congruencia De Yesod Ya están Más Tamizadas Con energía De balance Y de Misericordia Ya tenemos Esta ayuda Para que esta Reflexión La podamos Materializar Porque Eso es lo que Queremos Las reflexiones No son para Que Pasemos un Agradable Momento De cultura ¿No? Y de La reflexión Es para que Podamos hacer Un compromiso Interno Para cambiar Aquello Que deseamos Cambiar Y una de las Cosas Es la Congruencia Hashem Recibe Con sus Brazos Abiertos Aquellos que Fueron Misericordosamente Congruentes O Congruentemente Misericordiosos Como ustedes Gusten Mientras Estamos En esta En esta Vida ¿Por qué? Porque Confluyen Dos elementos Muy importantes La Congruencia Tiene Que ver Con Acciones De luz Y El aspecto De la Del amor Y de la Misericordia De Ahavá Representan Esta Conexión Emotiva Con el Creador Así que Tenemos Estas Dos Dos Cosas ¿Verdad? En esta Sexta Semana Del Homer Y Por eso Es importante Que Entendamos Que Nuestra Misión Y si Somos Congruentes Con esta Misión Es elevar El mundo Espíritu El mundo Físico De tal Manera Que Adquiera Las Consideraciones Del mundo Espiritual Es decir En donde No necesariamente Las cosas Se deterioran En donde No necesariamente Todo Va al centro De la tierra Traído por la Gravedad Que es Una manifestación Del deseo Intenso De recibir Es Es la Posibilidad De De Estar En 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 Una En un estado De cosas Diferente Mejor Comentarios Preguntas No Muy bien Por mi parte Eso es Gracias Goodbye Ahí se quedó Ahí se quedó A Gracias por ver el video